Música 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 Bien confeccionado ese vestidito, bien presentado Realmente tenemos aquí ante nosotros una belleza particular de la comunidad del Chano, Listo y seguro de Copaitique entero Tenemos Román Antonia, ella es una piel servidora de la comunidad y pues un apoyo fuerte también para nuestras comunidades Por allá nos están observando, están diciendo, si mi niña va a ser la deina Ese mochilita que está ahí se ve sospechosa, esa mochila se ve sospechosa, de seguro algo debe haber, algo debe haber Sí, algo, algo Y cada quien, ahí anda cuidando sus bolsoncitos, no se han cuidado ustedes, miren, por aquí hay unos bolsoncitos presentes Por allá hay otro bolsoncito, quiere decir que hay hasta otro bolsoncito, de seguro algo, algo hay aquí escondidito Algún bolsoncito trae alguna sorpresa, verdad Así que estamos ya a punto de comenzar este hermoso desfile de candidatas a reina del festival del maíz Hijo de la tierra, semillas de otro reino Ya dentro de algunos minutitos Vamos ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 dos y dos 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 y dos uno dos uno dos uno dos y dos uno dos probando sonido probando sonido uno dos uno dos uno dos y probando probando sonido ¡Suscríbete! 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 También llamamos a Natalie Bridget Romero, representando, ya lo hizo Démosle un fuerte aplauso, que es la candidata más grande Le damos un aplauso a Natalie Bridget, quien se acelta a nosotros A hacer la toma de hoy su regalo, que te ha ido a Natalie también llamamos a Ruth Madelí Chicas representando la comunidad del Mozote una foto por allí otra foto por allá y aquí tenemos la siguiente Madelí bien querida y a este escenario de la cámara por favor también vamos a llamar a Kimberly Elizabeth O'Lorenzo Ramos representando la comunidad de Arambala bien fuerte lo causó gracias permanece aquí por favor se acerca Kimberly comunidad de Arambala bien llegada fuerte la pausa para Kimberly también llamamos a Wendy Dayana Díaz Martínez de la comunidad Santiago Apóstol Wendy Wendy se acerca Wendy hacia esta tarima con una emoción tremenda venga para acá Wendy ven damos Wendy también vamos llamando Antonio Rosalina Antonio Rosalina Hernández que representa la comunidad de Brisas del Campo me van a tener que llevarle a la hermana Antonia para que pueda subir no se puede bajar también abajo yo me puedo bajar porque después tiene que subirse otra vez entonces Giovanni Giovanni es cooperado Giovanni mejor mejor nos dicen que le reciba yo aquí abajo no vaya a hacer aquí es eso no hay hermanas te ponen apretos es su padrino que juventud que juventud venga para acá y nos ponemos una foto toma su presente su lista la segunda por ahí bueno y seguimos ahí y llamamos también a Ivania Cholet Carrillo Hernández que representa Home White Ticket como dijo Ivania Ivania ahí está arriba allá ahí está arriba allá aquí tiene una foto nos agachamos para que salgamos los pies es un es un reconocimiento por su participación y también se va preparando Bexy Bexy Juliana Rodríguez Gómez que representa la comunidad de Brisas del Campo no se me vaya por aquí pero a ti por favor ¿Quién es ella? Bexy ¿Cómo? Bexy Juliana Rodríguez Bexy Juliana Rodríguez se acerca parece ser que esta gente de semía mejorada hace unos días ella estaba más chiquitica y ahora está más claro total espéngase su lista muy bien gracias ahora llamamos a la reina saliente diriana Mercedes y barra romero también le vamos a dar un regalo por ser la nueva la reina del dos mil dos mil dos mil veintiuno 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 y agarramos porque también va a coronar muy bien excelente me siento pequeño ante esas alturas Dios mío y estamos con cierto nerviosismo mucho gusto he llegado qué bueno qué bueno que está por acá y cómo estamos siento que el corazón se está acelerando en este momento porque no sabemos cómo está pero ahí están ahí están los resultados ahí no tienen los resultados ya en tarima ahí están los resultados donde cada una se merece un fuerte aplauso pero al mencionar el nombre al mencionar el nombre vamos un fuerte aplauso para Dayeli Yvette Sánchez Oriana fuerte el aplauso María que viva la comunidad de Monseñor Romero otro fuerte aplauso para Natalia y Brigitte Romero Romero desde Chanoviso fuerte nuestra señora de Guadalupe nuestra señora de Guadalupe y tenemos a Ruth para la herida chica de la comunidad del Pozote fuerte el aplauso para ella créame créame que estoy nervioso y fuerte el aplauso para Kimberly Elizabeth Noel Zorramos Kimberly ahí está fuerte el aplauso para la comunidad de la Bambala otro fuerte aplauso para Wendy Dayana Díaz Martínez comunidad de Santiago Postol Wendy levante la mano para que la vean ahí está muy bien muy bien un fuerte aplauso para la más pequeñita de todos Antonia Rosalina Hernández Brisa del Campo que viva la hermana Antonia que viva la colonia Brisa del Campo y tenemos todos los patrocinadores de nuestra hermana Antonia fuerte el aplauso para ellos tiene 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 seguidores tiene fans tiene fans fuerte aplauso para nuestra hermana Ivania Yorlet Camillo Ivania fuerte el aplauso para Ivania la tenemos fuerte el aplauso para ella que viva Ivania fuerte el aplauso para ella bueno y tenemos una hermanita de la comunidad de Rancho Quemado Bessy Juliana Rodríguez Bessy Bessy ¿dónde estás Bessy? aquí está fuerte el aplauso por favor querida hermana Bessy parece ser que no me requieren dar los likes ¿verdad? ajá hay que darle los likes hay que darle los likes hay que darle me encanta porque así bueno no sé Jesús del rescate 700 ¿está en qué lugar? ahí está ahí está ahí está tenemos la compañía ya activada bueno con 7.950 tenemos al tercer lugar que representa a la comunidad del la no de El Mozote tercer lugar un fuerte aplauso yo sé que todas aquí lo tenemos como segundo lugar pero ya dije que eran dos ganadoras pero vamos a ver en quién quedó en segundo lugar según conteo de votos bueno con 8.050 tenemos a la comunidad de Prisas del Campo démosle un fuerte aplauso Rancho Quemado se lleva la corona de la parroquia San José Obrero por primera vez mil 50 por primera vez y todos los demás invitamos a las compañeras que tengan la corona así que vamos a coronar querida hermana Juanita Rancho Quemado gracias a la comunidad de Rancho Quemado porque sé que se han puesto las pilas desde luego que sí muy bien